muy buenos días les tengo otro vídeo respecto a una cambia de aún el cambio de una banda de distribución de esta camioneta es una isuzu año 93 motor 2.3 litros viene el cliente para cambio de bomba de agua pero miren encontramos que la banda del tiempo ya está totalmente dañada ok este motor tiene un esproque del árbol de levas que debe de coincidir con esta marca de aquí ok esta marca la debemos de posicionar hasta aquí arriba y sería punto muerto superior abajo vamos a sacarle también su marca del punto muerto superior como le vamos a hacer vamos a sacar una bujía y vamos a ponerle un punto muerto superior sale vamos por el dado y regresamos qué tal amigos si continuamos con la con el reemplazo de la banda de distribución de la más de la isuzu es una isuzu pica motor 2.3 litros están las especificaciones también les voy a poner una foto de esta etiqueta bueno que lo que lo que hicimos pusimos un punto muerto muerto superior no faltó un cachito y el esproque de abajo está apuntando exactamente a las 12 a las 12 en punto porque así ya vamos a empezar a desarmar bueno por aquí vamos a ver las marcas ahí está la marca ya la vieron así está y con esta sale hecho amigos pues vamos a empezar con el cambio de esta banda continuamos amigos vamos a empezar con el cambio de esta banda y 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